...por donde y a que hora es la campeona mexicana que está dando una buena exigencia... ¡Ah! ¡Y ahí! ¡Está con violencia! ¡Yaquinaba! Inmediatamente se cortó de un bocado ese golpe La peleadora argentina Que sin embargo se muestra valiente Y baja la guardia Peligrosísimo como decía el Amazon El tener la guardia baja Eso parece robo pero fíjate que si aguanta Es que aguanta Mayra Alejandra La han metido en dos ocasiones ese tremendo blanco de mano izquierda Y ataca otra vez Entra con izquierda y vea nada más donde la rebotó Vuelve a atacar abajo Mayra se encuentra ahora sin placer ¡Baja! ¡Entra con Bayra! ¡Oh! ¡Ay caramba! Entra ahí una izquierda ¡Tuvísima! ¡Derecha de pecho! ¡Vuelve a tenerla! ¡Ya! ¡Entra con Bayra! ¡Esta con el referee! ¡Cada buena posibilidad! ¡Qué clase de impacto le mete! Y Bayra lo siente Se siente completamente inalimentada Incapacitada Baja la guardia y dice que me repegue ¡Aquí! ¡Aquí!